Y si comienzo a hablar así, con la voz... No, 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 no. Pues nada, testimonialmente vamos a hablar ahora que para mí es un gran orgullo pertenecer a esta familia, no a la familia de Univista TV, sino a la familia de Univista Insurance, que es la que nos vio nacer. Y mi gran experiencia ha sido sentirse parte de una gran familia, porque aquí pasamos la vida, aquí pasamos la mitad del día, aquí nos cubrimos de nuestras penas, de nuestras alegrías. Y lo otro es que... Y yo antes de pertenecer a Univista TV también pertenecía a la familia de Univista Insurance porque tengo mi carro, mi casa asegurada por más de cuatro años con Univista Insurance. Y te voy a hacer más entero, mira, yo desde el año... Yo estaba en Mega, que fue la primera llamada que le hice a Iván, porque yo conozco a Iván hace muchos años, y a Luis también. Yo trabajaba en el show de Alexis Valdés, y le hice la primera llamada para asegurar el primer carro. El primer carro que yo compré en este país fue un Honda Accord del 2002, en un directo donde trabajaba Iván, y se lo compré a un amigo mío, amigo de Iván también, que se llama Camilo Vera, y ese carro fue asegurado también después con Univista Insurance. El mescaro también, el mescaro, y el de mi familia también está asegurado con Univista Insurance. Y nada, para mí es una compañía que ha luchado como hemos luchado nosotros, una compañía que se ha ganado el respeto de todos, una compañía seria, una compañía que está... Que ha crecido gracias al esfuerzo de la directiva y de todos sus trabajadores. Aparte, peleando, peleando con los grandes, con las grandes compañías que llevan años y años en el mercado. Y de Univista TV, bueno, qué decir que esta es la casa de nosotros, porque nosotros prácticamente estamos más tiempo acá, que en la casa de nosotros, pero estamos felices, ¿verdad? Porque estamos trabajando lo que nos gusta, escribimos, actuamos, producimos, todo. Somos siete u ocho actores que hemos creado una familia increíble, ¿verdad? Nada, yo lo único que le puedo decir es que sean inteligentes como hemos sido nosotros, que nos unimos a una buena familia. Sean inteligentes, únanse a un buen seguro, porque tú sabes que te dan un 40% de descuento, con una póliza. Y eso es Univista TV. Ahora, Univista TV, suscríbete. Suscríbete. Suscríbete que podemos seguir... Bueno, vamos a seguir regalando carros, carros que también van a ser asegurados por Univista TV. Así mismo es. Nos vemos, señores. Muchísimas gracias. Gracias, verdad.